Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, gracias por abrirnos la puerta de tu casa, de este maravilloso lugar que de alguna manera es la demostración más clara de nuestra responsabilidad a la hora de gestionar para generar con inversión pública lugares de calidad para nuestro pueblo, para que aquellas cosas que parecen lejanas e inaccesibles para nuestra gente se transformen en accesibles y cercanas. Así que gracias querido amigo, tengo muchas horas de mate con este intendente, pero me siento la verdad orgulloso de estar acompañándote hoy acá y sobre todas las cosas viendo que esta realización de alguna manera es parte de transformar sueños en realidad. Quiero primero hablar claro, estamos entre compañeros, estamos entre dirigentes políticos, estamos con militantes, veo intendentes, intendentes, presidentes de comuna, veo compañeros de la CGT, de la CTA, veo legisladores y quiero arrancar pidiéndole a nuestro gobernador, a Omar Perotti, que venga, que me acompañe, pedirle a quienes compitieron en la primaria de la gobernación, a Marcos Clery, que venga, que nos acompañe, a Edu Toñoli, que venga, que nos acompañe, a Kiko, que venga, que nos acompañe y al presidente del Partido Justicialista y candidato a parlamentario del Mercosur, que venga y que nos acompañe. Porque yo entiendo y estoy orgulloso de la lista de legisladores que tenemos, que tenemos, entiendo además que ir en fecha separada y que tener el sistema de boleta única para una elección y el sistema de boleta sábana para otra elección, que tener departamentos como tienen ustedes, más boleta única, más fecha separada, construye un principio de disociación, construye un principio de trabajo más individual que general, que de alguna manera hace que algo que para nosotros era casi mítico, digo para nosotros, para los más jóvenes, que era la fuerza, la potencia, la vigencia, la capacidad arrolladora de un peronismo al que todos desde el conurbano bonaerense lo mirábamos confiados de que iba a poner siempre sus mejores hombres, sus mejores cuadros, pero además los mejores resultados para el peronismo de la Argentina, que era el peronismo de Santa Fe. Y yo quiero primero pedirles eso. Entiendo que todos tenemos historia, 40 años de democracia, nos han acercado, nos han alejado, nos han puesto en competencia, nos han separado, nos fuimos de la familia, volvimos, todos tenemos historia. Pero lo que está en juego es mucho más importante, porque tiene que ver con un modelo de país, tiene que ver con la Santa Fe productiva y la idea de los desarrollos de valor agregado sobre el sector agropecuario, que Santa Fe por iniciativa privada, pero también por inversión del sector público, pudo desarrollar. Y que hoy cuestionan, cuando cuestionan la inversión pública a la hora de intervenir en los procesos económicos para mejorar el valor de nuestras exportaciones. Yo quiero una Santa Fe exportadora, como pocos de los que están acá la quieren, pero quiero una Santa Fe que exporte valor agregado, que tengamos mucho más, mucho más de inversión en ciencia, tecnología y desarrollo, para que el valor de las exportaciones santafesinas sea mucho mayor. Y sé que además es una provincia a la que cuando hablamos del impacto de la sequía en la macroeconomía, tal vez la golpeó como a pocas en la Argentina. Menos viajes en camión, caída de contratos de contratistas, declaración de emergencia de productores, caída de recaudación de la provincia, caída de recaudación de los municipios, pérdida de plata en los consorcios rurales. Tengo claro que estuvimos al lado de cada productor, solo en fondos de aporte no reintegrable por la emergencia, casi 7.500 millones de pesos a productores y productoras santafesinas, porque no los abandonamos, porque tomamos la decisión de ir a abrazar a nuestros productores aún a riesgo de que pasara lo que terminó pasando. Muchos minimizan el impacto de la sequía, lo ningunean. Dicen, bueno, en el 2018 hubo una sequía, fue el 20% en términos de impacto de lo que fue esta sequía, la peor de la historia argentina. Y sin embargo, estuvimos con los productores porcinos, con los avícolas, con los ganaderos, con los tamberos, impulso tambero 1, 2, 3, 4. Y si tenemos que poner el 5, vamos a poner el 5, porque nosotros defendemos la producción agropecuaria argentina, valoramos al interior del interior, porque cada vez que las 60 manzanas de la City le generaron una crisis a la Argentina, a la Argentina la puso de pie el interior productivo. Y otra vez, y otra vez, después de que nos endeudaron, después de que nos dejaron hipotecados, a la Argentina la vamos a poner de pie con el interior del interior productivo, porque es en definitiva el desafío que tenemos, y también sabemos que tenemos respuesta que dar, respuesta de nuestros compañeros, los laburantes, porque por la pandemia congelamos la posibilidad de recuperar el salario, perdieron 20 puntos de poder de compra con Macri. Y privilegiamos el cuidar los puestos de trabajo, y además fuimos ahí con el IFE, el ATP, para que las empresas no despidieran, no suspendieran, pero perdimos en el camino dos años para intentar recuperar. Y hoy llegamos al final de una etapa, y nos damos cuenta que hay compañeros nuestros que están desilusionados, que tienen la sensación de que ese sueño al que nos acompañaron en el 2019 no completó todas las expectativas. Pero hay que ir a buscarlos, porque lo peor que nos puede pasar, y hay que explicárselo a esos compañeros, es que porque ellos no vayan por esa desilusión, terminemos volviendo para atrás. Porque el volver para atrás significa ir a una Argentina de dólar fijo, tasa de interés alta, especulación financiera, cierre de pymes, fueron 23.000 en 4 años, menos mal que estuvieron 4 años, porque si no, no quedaba una pyme en la Argentina. 4 años, 23.000 pymes, 250.000 empleos industriales perdidos, y ahora vienen y hablan de lo que habría que hacer cuando tomaron la peor deuda de la historia económica mundial. Se fueron con cepo, volviendo a poner las retenciones, con más riesgo país que el que hoy tiene la Argentina, y hablan como paracaidistas suecos, como si no hubieran estado gobernando y no dan ninguna explicación, como decía recién Agustín. Pero nosotros sí a ese compañero, a ese vecino, a ese compañero de laburo, que por ahí está desilusionado, le tenemos que ir a decir que lo peor que nos puede pasar es que vuelva esa etapa de la Argentina, que ya la vivimos en los 80 con Martínez de Hoz, que la volvimos a vivir con Cavallo, y que ahora, digamos, la volvimos con Macri a vivir y quiere volver disfrazada. Yo no sé si vieron ayer, ayer apareció para garantizar la casa matriz de la empresa, ayer vino el dueño de la empresa a ordenar a los dos gerentes y les dijo en la casa matriz, manda a mi primo, no jodan, los ordenó, porque de alguna manera tienen esa mirada. Y la verdad es que nos pueden reclamar y nos hacemos cargo, pueden decir que de alguna manera no resolvimos todos los problemas, y es cierto, que tuvimos a lo mejor, más allá de lo que representó el fondo y la sequía, falta nuestra de liderazgo, de nuestro gobierno en algunos temas, lo podemos discutir. Lo que no está en discusión es qué país pensamos. Ellos plantean recorte de derechos laborales, eliminar la indemnización, ultraactividad de los convenios, plantean la eliminación de las vacaciones pagas, dicen, ¿por qué hay que pagar vacaciones si no trabajan? Plantean el arancelamiento universitario, tirando además a la basura la historia del radicalismo en la lucha por la autonomía universitaria. Nosotros en cambio planteamos la construcción de más universidades en la Argentina, planteamos continuar con el programa de becas que hoy tiene más de 1.300.000 pibes y pibas que van a la universidad porque están becados, porque ellos creen que la universidad es para pocos y nosotros estamos convencidos que el hijo de cualquier trabajador o cualquier desocupado tiene derecho a ser primera generación de universitario en la Argentina. Esa es la Argentina en la que creemos. Y tenemos también una mirada distinta respecto de qué soñamos, qué sentimos y qué pensamos de nuestro país. Pasean por todos los medios diciendo que somos una sociedad fracasada, que somos un país de M, de mierda, ¿por qué no decirlo? Y nosotros estamos orgullosos de ser argentinos, con nuestros aciertos y nuestros errores. Miren, yo estoy seguro que cada militante peronista, que cada militante del campo nacional y popular, si hoy tuviera la oportunidad de volver a nacer y elegir dónde nace, vuelve a elegir a la Argentina. Porque con sus defectos, con sus errores, somos una patria que le permitió a muchos como a mí que llegaran sus padres y abuelos escapando de la guerra y construirse un camino y un lugar en nuestra nación. Pero no quiero dejar de hacerles un pedido y avisarle a los compañeros que están afuera que sé que son un montón, que los vamos a ir a saludar ahora. Porque también ellos acompañándonos nos dan la fuerza y la energía para encarar lo que falta. No quiero dejar de decírselos. Siempre miramos al peronismo de Santa Fe como una fuerza arrolladora. Siempre los vimos como un cuerpo compacto que era garantía cuando encarábamos los procesos electorales nacionales. Siempre, desde el Gran Buenos Aires y a nivel nacional, se hablaba de uno de los bastiones. Y yo sé que pueden tener un sabor amargo por el resultado de las primarias o porque en alguna ciudad no fue mejor o peor. Pero ustedes son los garantes de que el peronismo el domingo en la Argentina vuelva a ganar. El resultado de Santa Fe va a ser clave para la elección nacional. Por eso les quiero pedir a cada intendente, a cada legislador, a cada presidente de comuna pero sobre todo a cada militante. Que saquen de la víscera no sólo el orgullo de ser argentinos. Que saquen de la víscera el orgullo que representó históricamente este peronismo. Y que de acá al domingo vayan casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, lugar de trabajo por lugar de trabajo. Abracen a cada compañero, díganle que el pasado no puede volver, que tenemos que mirar el futuro, que Santa Fe tiene que ser protagonista de la construcción del triunfo del campo popular y nacional en la Argentina. Les pido mucha fuerza, mucha energía, de acá al domingo y hasta el 22 de octubre. Muestrenle a la Argentina que el peronismo de Santa Fe está vivo y de pie y que quiere ganar. Vamos compañeros, a ganar con fuerza, mucha fuerza. Gracias.